hola gente es bienvenido a hazle caso al friki versión del domingo por la mañana y un día más estoy haciendo una grabación de otro de los puntos donde yo trabajo porque como tengo varios y quería enseñaros la virguería más grande que he visto en muchísimo 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 tiempo y que es bueno lo acabo de enseñar en esta panorámica que tomado pero no sabéis dado cuenta pero os voy a ayudar más fácil esto es el cargador definitivo definitivo usb no es barato ya os lo digo me parece que vale 39 99 pero ya sólo la presentación vale la pena que podemos ver en este aparato bueno pues ahí veis que tiene un montón de números verdad que es esto bueno pues lo explico este mega macro cargador bestial tiene para 8 puertos de carga y uno wireless que es este de aquí arriba en este momento lo conectas directamente a la luz no tiene ningún transformador es esto bueno el propio él es un transformador conectas con un cable a la luz y aquí podemos ver los 8 puertos como podéis ver tenemos aquí el puerto 1 2 3 4 5 6 7 y el 8 que no lo tengo puesto pero que es un mini usb no sé si se puede llegar a ver en el vídeo ahí abajo lo veis no vale bueno pues este cargador lo que permite es esto en este momento como podéis ver está utilizando 33 watts de carga directamente más o menos lo veis ahí es donde pone la p con el 33.3 y por una w lo veis con una salida de 5 coma 19 voltios por electricidad normal de esto y aquí están lo que son las cargas que está haciendo en este momento en el slot a que está conectado a ver el slot a que es el que más está gastando en este momento está conectado al altavoz drone smart que os enseñé el otro día que tiene 60 watts de potencia ahora sólo está cargando bueno pues como podéis ver que se ve ahí el dibujito de carga podéis ver que está entrando 2,8 amperios de entrada bastante en el puerto 2 veis que pone 0,9 y está cargando bueno pues esto está cargando esta tablet aquí que es la que controla mi circuito de seguridad dentro de la casa esta es la parte de fuera pero bueno es una tablet normal y corriente de esas chinas que vale 60 euros pero es potente tiene 4 gigas y todo eso y eso está gastando siempre fijo 0,9 amperios el puerto 3 ahora está cero luego es un señal en marcha y veréis el puerto 4 es si no me equivoco pone aquí que está gastando 0,2 y qué es este puerto bueno pues este puerto es está conectado a este ventilador que le tengo puesto a este ordenador que es un ordenador de esos chinos muy potente en 17 octava generación una cosa de estas pero no trae ventiladores no es obligatorio utilizar ventilador pero yo se lo pongo ahora en este tiempo con el frío que hace no le hace falta para nada está fresquito él pero en verano y el fe bueno pues yo le puse un ventilador de estos vulgaris y un contrapeso de un unito de estos de cobre fuerte no de cobre de acero pues fuerte eso es una cosa que yo he puesto para que se aguante porque si no saltaba por todos lados bueno ahora está encendido el ventilador lo veis y está dando 0,2 por aquí al fondo tengo el conector le acabo de dar dos doble de potencia este es el conmutador para el ventilador si veis ahora corre más pero ahora está gastando 0,5 vamos a ponerlo al máximo de velocidad este es el máximo de velocidad es la tercera y ahora vemos que está gastando 0,9 de carga bueno los otros puertos están sin hacer nada por ahora y por eso están todos a cero que os voy a enseñar ahora bueno yo estoy grabando esto con un galaxy s10 5g que gasta bastante bueno pues yo ahora lo voy a poner a cargar esto es un cargador de esos que tienen un imán no sé si se ve clarito cosa por el estilo y lo que es el teléfono tiene puesto un trocito que no puedo enseñaros en este momento eso está conectado si no me equivoco al puerto 3 que lo podéis ver que está a cero lo veis ahí vale no sé si queda muy clarito pero es que las condiciones de grabación no son muy buenas esto no es un estudio bueno pues ahora voy a proceder a conectar el galaxy ya he procedido a conectar el galaxy ya podéis ver 1,8 amperios y que ha subido la carga a 44 watts es decir ahora también está cargando el galaxy s10 5g es decir y tenemos 44 watts de gas pero espera espera que no ha acabado todavía bueno por aquí si nos vamos tenemos este laptop muy bonito de consumición el consumo es bastante alto cuando está cargando y aquí tenemos esta pantalla esta pantalla os la enseñe yo hace tiempo para conectar el galaxy s5 ahí ese 10 o el 5 pobrecito el cuánto tiempo hace de si ya ni me acuerdo qué es eso bueno esto es sólo una pantalla una pantalla normal corriente de 15 pulgadas y ya os lo enseñé en cómo conectar el galaxy dex además de un año cuando justo me dieron el teléfono ya os lo enseñé y ahí con el texto ahora está apagada vale pero está conectada en el puerto 5 que es este cable rojo como no tiene nada conectado no está pidiendo nada pero vamos a forzarla un momento es decir desconectamos vamos a ver si con esta mano mejor desconectamos el puerto 5 que además es un cable que te hablo indica hasta el voltaje pero no está puesto al revés y conectamos el puerto 5 para forzar que se encienda la pantalla ese puerto 5 empieza a gastar ahora y pone 0,2 y habéis visto que ha encendido la pantalla 1,5 amperios 1,5 ahora se apagará porque no tiene nada conectado pero lo que es la pantalla la está alimentando también 15 un amperio que es eso eso se conectaba con un usb pero espera espera que aún no hay más esto es el ordenador chubuy este que tengo que ahora le ha dado por apagarse para hacerme quedar mal pero bueno que os lo creáis que le tengo este un usb a un conector propietario suyo también tiene un cargador pero lo conectamos aquí y automáticamente esto está conectado en qué puerto pues no sé en qué puerto está conectado pero ahora para hacerme quedar mal no quiere cargar pero estaba cargando de un momento ya se ha apagado la pantalla la otra ya se ha apagado porque no tiene nada conectado lógicamente ahí veis que tiene el cable rojo que sale de aquí este cable es el que está ahí detrás y este usb c es el que se conecta al este usb c usb c mini los dos es el que se conecta al galaxy s 10 y con eso tengo aquí el dex con un teclado bluetooth normal corriente y esto es una pila gastada y esto sí también lo carga me estaba dando 22 watts hace un momento por el puerto que si no me equivoco porque tiene un puerto usc usc no usb c 3 que eso te suelta una potencia que la flipas y consigue cargar este este es no lo podéis ver ahora porque ha hecho el punto da igual pero espera espera que aún hay más y aquí arriba como se puede ver tiene cargador wireless le pongo el doji s 88 para que cargue y ahora también me hace quedar mal pero bueno o porque está cargado al cien por cien a ver cuánto está este en este momento pues no está en 22 por ciento debería estar cargando ya está cargando veis que empieza a cargar el wireless que empieza a cambiar el simbolito 8,9 voltios y 1,4 amperios y lo está haciendo con el wireless y estamos gastando ahora 48 coma o 47 watts que os parece es o no es una pasada y encima trae este cable múltiple que ya no se usa para nada pero que tiene pues para conectar el ipad antiguo el un micro usb un usb de los más antiguos y este que supongo que es como el del laptop bueno pues encima trae este cable tan guapo creo que es caro como dicho 39 no sé cuántos o 40 no sé pero es así y esto es una tarjeta de a ver si la puede enfocar ya digo que las condiciones de luz son bastante malas y si no se ve el polvo bueno no sé si se puede llegar a ver quinientos doce pero es una tarjeta de esas fake de wish que cuesta tres euros y te prometen dar quinientos de gigas de almacenamiento está la compré de más de un año y mira ahora buscando por todos los de esto ha aparecido que es el cacharro bueno pues aquí está el cacharro es el a ver si se puede ver más clarito bueno este es el cacharrito conectado a la corriente con un cable normal philips el wireless y todos los puertos operativos y funcionales como digo esto es una cosa que si tienes muchos aparatos como tengo yo la tenéis que tener pero es que la tenéis que tener porque con un solo cable fija todo lo que hacéis y sabéis en todo momento lo que estáis gastando el que está cargando el que no está cargando que deja de cargar bueno es una maravilla los cables no vienen incluidos menos este en sí me parece que sí y yo no lo he comprado y ha aparecido por aquí igual estaba en el suelo lo cogí creo que viene con el aparato pero algo activo se ve es decir que no lo compréis por culpa de que trae estos cuatro cables igual me equivocado y cogido del suelo es esto bueno gente pues ya sabéis hazle caso al friki por todas las redes sociales y este cabrón que se ha quedado para ahora si ahora centramos suspensión bueno pero que si lo estaba cargando 22 watts más me tenéis que creer no vale y si no pues mira lo siento y aquí está el altavoz este que está en bajo tenemos aquí el ventilador a tope mira voy a parar ahora el ventilador este estaba conectado en qué puerto el ventilador estaba en el puerto 4 que está dando 0,9 ahora lo vamos a parar claro lógicamente esto ahora en este momento no hace falta que te vas a poner claro de una vez vale y ahora cojo y lo apago se apaga 0 amperios y deja de cargar mola mogollón este cargador pero mola mogollón y sabes en todo momento si está cargando no está cargando y esto si está un poco caliente supongo que marge le estoy metiendo mucha mucha leña como se dice pero es un aparato que mola mazo como se dice no todo esto conectado chuwi que ahora le ha dado por hacer el tonto pero son 22 watts este que este es poquito este gastaba me parece que ponía un amperio o una cosa así no gastaba mucho le tienes que poner 12 voltios un amperio es el es este la tablet que ya veis que es en este caso la tablet está en el puerto 2 que es 0,9 que es esta tablet en el puerto 1 es el drone smart de 60 watts el teléfono lo he dejado de cargar a ver si lo pongo otra vez quiere volver a cargar que si que carga ya lo habéis visto antes pero bueno ya lo habéis visto que si que carga y de sobras es el bueno que si os lo creáis ya está y eso es una caja de tornillos que no necesita cargador para nada vale pues ya lo habéis visto ah bueno y este por si lo queréis ver un poquito es el estudio secundario que tengo en casa veis una pantallita de 32 un micro un majo para hablar esos son los micros pero digo porque tiene el protector para tirarle por si le tira salivas es eso yo no canto mucho la verdad pero si cantara esto es para eso el micro se conecta a un usb que está conectado eso con un brazo muy majo ya os lo enseñe hace tiempo mira ahí hay una alexa alexa hola hola me alegra escucharte mira que bien ya conectado ah bueno por ahí tengo un hub de esos que porque estos ordenadores suelen tener bastante pocas conexiones aunque este tiene cuatro aquí y cuatro por detrás pero el puesto otro japa adicional para la cámara y todo eso y nada más bueno este es mi sitio secundario vale pues ya lo habéis visto espero que haya gustado y ya sabéis recordad hacerle caso al friki en todas las redes sociales y siempre 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 saldréis ganando porque os encontraré siempre lo mejor y como siempre recordad que si os ha gustado este vídeo le tenéis que dar al me gusta tenéis que suscribiros al canal si es youtube si lo estáis viendo en el muro de amazon decir que es útil si lo estáis viendo por twitter que se ven poco le hace retweet si lo veis por instagram os suscribís al canal hazle caso al friki que soy yo más friki que yo pocos hay le dais a me gusta os suscribís os hacéis de seguidores y encima tenéis posibilidades de que os regale cosas porque toda la gente que interactúa conmigo como tengo tantas cosas y no sé qué hacer con ellas las voy regalando parece mentira pero es verdad la regalo pero sólo la gente que me sigue y que interactúa conmigo si yo pongo regalo esta cámara y para mí y no me has dicho ni un mensaje de feliz cumpleaños o hola buenos días durante todo el año olvídate que no entras en el bombo es el esto y voy regalando cosas muy bajas el otro día le regale a uno de mis amogados un laptop por ser buena gente es el esto bueno pues nada más aquí os dejo ya habéis visto la última maravilla y os la aconsejo 100% el directo porque te pagan no a mí nadie me paga por esto que conste yo lo compro hago los vídeos estos vídeos se meten en youtube generan publicidad y cuando vosotros os enchufan un anuncio a mí me dan unos céntimos como lo veis muchísima gente me dan muchos céntimos suficiente pago para estas cosas lógicamente venga hasta luego y todo adiós adiós o Gracias por ver el video.